Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, establecido así por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se reconoce este sector de la población haciendo valer sus ideas, opiniones, talentos, emociones y pensamientos. Tan solo en la entidad morelense existen 600.000 jóvenes, mismos que representan el 32% de la población total. De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano de la Juventud, el IMJUVE, en Morelos, de la población joven de 18 a 29 años de edad, el 49.1% son hombres y el 50.9% son mujeres. Los municipios con mayor densidad poblacional de jóvenes son los siguientes, Cuernavaca, Yecapixtla, Puente de Ixtla, Emiliano Zapata y Asociapan. Mientras que los municipios con mayor grado de escolaridad en jóvenes son Cuernavaca, Jutepec, Zacatepec y Cuautla. Mientras tanto, los municipios con menor grado de escolaridad son los siguientes, Asociapan, Meacatlán, Cuatlán del Río. Del total de este sector, el 98% está alfabetizado en Morelos. ¡Gracias! ¡Gracias!